super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca con ariel y como pueden ver pues estamos en los kayak ahí está ariel con el demo pero estamos en el medio del puente así como lo pueden ver esto por supuesto es en la bahía de tampa ahorita se siente bueno se siente bueno no ¡Suscríbete al canal! no sé qué será pero está bueno mantarraya no no un tiburón un tiburoncito un tiburoncito amigos mira la ariete ariete también vamos a ver qué es otro tiburón posiblemente se haya sido mío voy para allá voy para allá voy para allá ¿se siente fuerte hoy? ahí está el tiburón me va a llevar la bala los tiburones activos esto qué cosa es la cría tiburón esto qué cosa es los tiburones activos no 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 hay que cerraba ¡no no 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 este ahhh no 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 Aquí está el Colombo. Se acercaron, cabrón. ¿Se le fue, bus? Sí. ¿Pueden engancharlo aquí? Pégate un poquito para allá. Ahí está, amigos. Sí, estamos cruzados aquí. Sí, sí, puedes pegarlo aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ahí están, Ariel. Ariel, mira. ¿Están ahí delante, tía? Sí. No, estoy aquí, sí. Estoy bien. No, no, quédate. Este se siente bueno. Sí, qué bueno. ¡No, no! No, no, no! ¿Eh? ¡No, no! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ahí está, amigos. Ahí está para ustedes. Ahí está Ariel también con otro. Dale para acá. Yo creo que estoy por abajo. Hemos cruzado aquí tú y yo. Sí. Ahora sí estamos enredados. Dale, dale, dale tú. Dale tú, dale tú. ¿Todo listo? Sí. Ahí está Ariel con otro más, amigos. Muy bueno. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No. Ahí estaría con algo más, vamos a ver. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, una macarolita. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es muy bueno. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Uh-huh! Muy bueno, amigos. Ahí está. Bueno macarolón. Ahí está. Tíramelo para ahí también ahí, que ese nos lo vamos a comer. Tíramelo para ahí. Sí. Es muy bueno. No. No, 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 no. está bueno ya lo vi está bueno te lo dije que estaban ahí cuando veanlo está bueno una macarela una macarela otra más miren que hermosura de macarelas amigos sigamos bueno amigos eso ha sido todo por hoy el día empezó algo feo como pudieron ver aquí están los dos callas todavía no cogimos nada así que nos llegamos hasta esta zona aquí de las 60 esto es en la bahía de Tampa por supuesto y bueno aquí pudimos agarrar una que otra cosita con Ariel y con los señuelos que es la calle no cogimos nada una bahía de la calle que es la calle